quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia fue la mamá de christian nodal te voy a platicar qué fue lo que le aconteció a su salud bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clausa la que dio a conocer esta información fue la misma christi nodal la mamá del cantante y lo reveló en sus redes sociales también mencionó qué es lo que la tiene tranquila en esos momentos en unos vídeos que grabó ella daba a conocer que había salido muy bien de la intervención y que se encontraba consentida pero así salió bien bien y aquí con los apapachos de mis amores dio las gracias a las personas por las palabras que le daban a través de los mensajes muchas gracias a todos de verdad por todos los mensajitos y también dio a conocer que estaba encantada de que sus seguidores formarán parte de su vida y que ella pudiera sentir ese apoyo que le brindan amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo muchas gracias y continuaba dando las gracias a todos aquellos que han orado por ella gracias por cada bendición por cada oración durante estos vídeos mostró un peluchito junto a un escrito y decía lo siguiente te admiro por ser la mujer más fuerte por eso y más eres mi mamá favorita mantengamos tu salud con la misma fortaleza eso lo escribió uno de los hijos de christi pues de fin de semana que christi nodal tuvo que ser intervenida para ser sometida a una cirugía aunque todavía christian nodal no se ha pronunciado ni ha hecho mención de la salud de su mamá y ella tampoco nos ha dado a conocer porque tuvo que ser intervenida y en una imagen que puso en su historia de instagram dijo con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí que mi padre dios sea quien guía las manos de mi doctor gracias amigos familia por estar christi ha estado lidiando un poco con su salud y hasta se llegó a comentar que ella tuviera alguna enfermedad específica pero sólo esto ha sido como especulaciones pues ni sus familiares ni ella han dicho o han mencionado algo sobre esto y si fuese verdad bueno es algo que quieren mantener reservado hace algunos meses atrás se vio con su cabello corto y comentó que se debe a la enfermedad por la que estaba pasando por eso es que comenzó o se dio vida el rumor de que ella tiene una enfermedad un tanto complicada con este cambio de look muchos de sus seguidores se han preguntado y tienen muchas dudas ya que quieren saber por lo que está pasando christi en otra publicación se encontraba en la habitación del hospital y ella escribía mi paz mi calma mi fuerza y quienes estaban al fondo eran los dos hermanos menores de christian que se encontraban jugando mientras acompañaban a su mamá si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal déjanos tu comentario síguenos en nuestra página de facebook y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones esto fue famous claus up gracias por acompañarnos hasta el final nos vemos pronto en un próximo vídeo